Ah, 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 querido escuadrón, escribo esta carta con todo el respeto, admitiendo la derrota, pero ahora le mando a tempo para vengarme de esta guerra. Ahora, acá entre nosotros, trátemelo con calma, que eres solo un niño. Puchita, la sienta, te invito a ser la juzgo. Y aún Puchita, la sienta, te invito a ser la juzgo. Puchita, la sienta, te invito a ser la juzgo. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren. Si lo mal no escuchan dan de mí. Se mueren. Cada vez que me tiran, ellos pierden. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren y lo que inventan era contra mí. Se mueren, si lo mando, pucho a donde mí. Se mueren, cada vez que me giramos yo pierdo. Ando con mi escuadro, maquia a mi lado. Tú eres loco, yo estoy matando. Jibla y Mate, yo la están montando. Contemos el amor que está fronteando, ey. Todos vamos a amar, yo tírame la música para que la disco todos bailen. Mi brazo, Jibla y Mate, yo con la lírica. A veces ahora no entienden qué. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren y lo que inventan era contra mí. Se mueren, si lo mando, pucho a donde mí. Se mueren, cada vez que me tiran ellos pierdo. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren y lo que inventan era contra mí. Se mueren, si lo mando, pucho a donde mí. Se mueren, cada vez que nos tiran ellos pierdo. Por frontear se mueren, por el vocalza también se mueren. Por nebuliar se mueren y por tirarme también se mueren. Por frontear se mueren, por el vocalza también se mueren. Por nebuliar se mueren y por tirarme también se mueren. Enemigos frontear, y si tuviera como se mea. Tan pronto llega el escuadro, el babi ya flaquea. Buscando mi atención, sé que la fama está ambición. Te voy a dar una lección, otro pa' mi colección. Año 2000, y listo pa' que cuando añadan uno, se guilasotan muy duro. No parezca a ver si duro que no aprenden, no escuchan, no entienden. Y por guillarse, es que pierden los dientes. Yo me mantengo haciendo lirica, DJ yo la música. La gente se aguita, con los nuevos de los kila. Que se callen, que no hablen. Lo que te da botones, que se guillen, me tiren. Bóquense por motones, por hablar gente muriera. Imagínate como fuera, tú sabes cuantos en la calle. Jura que sos fiel por la boca. Y ahora esto no te toca probar los capuchitos debajo de la nota. Por frotear se mueren, por enfocarse también se mueren. Por nebuliar se mueren, y por tirarme también se mueren. Por frotear se mueren, por enfocarse también se mueren. Por nebuliar se mueren, y por tirarme también se mueren. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren. Miren y metan que eran tontas a mí, se mueren. Si la mando puse a donde mí, se mueren. Cada vez que nos tiramos, yo estoy en nombre. Enemigos que hablan mal de mí, se mueren. Y las pipetas que gana contra mí, se mueren. Si la mando puse a donde mí, se mueren. Cada vez que me tiramos yo estoy en el... Boquina y más te lo siento. Boquina va a dar el... Ya Uy pitcha, la sienta. Tien visto se la busco.